La tormenta tropical Beatriz gana fuerza en la costa del Pacífico Sur de México y se espera que alcance la categoría de huracán este viernes. Las autoridades activan un aviso de huracán desde Ciguatanejo hasta Cabo Corrientes. Se espera que el meteoro relentice su avance el fin de semana. Apple se convierte en la primera empresa que cotiza en la bolsa al cerrar un día de operaciones con un valor de mercado de 3 billones de dólares, lo que marca otro hito para un gigante tecnológico. Microsoft sigue siendo la segunda empresa pública más valiosa en 2.5 billones de dólares. Max Verstappen, líder de la Fórmula 1, arrancará primero en el Gran Premio de Austria. El mexicano Sergio Pérez no logra clasificar entre los 10 primeros. Fue eliminado de la clasificación 2 luego de que el tiempo de su vuelta quedara anulado por salirse de los límites de la pista. Naomi Campbell da la bienvenida a su segundo bebé. La supermodelo y presentadora del reality The Face comparte su maternidad con una imagen que muestra al bebé de espaldas mientras le sostiene su diminuta mano que se une a la de su primogénita.